Buenos días, buenos días y gracias en primer lugar agradecer a los medios de comunicación su asistencia a esta rueda de prensa que hemos convocado con muy poquito tiempo de antelación debido a las diferentes noticias, los diferentes informes que estamos recibiendo. Llevamos ya unos días, llevamos 15 días mirando al cielo, viendo toda la información posible relacionada con el tiempo que va a hacer durante los días de los festivales de música, danza y teatro que se desarrollan en el castillo y las peores previsiones, los peores pronósticos que ya intuíamos se están confirmando. Todo parece indicar, y así lo tenemos a través de un informe de la Agencia Estatal de Meteorología con su delegación territorial en Extremadura, todo parece indicar que mañana, jueves día 1, que estaba programada la actuación de Rafael, va a llover. El problema no es solo que llueva, a la hora a la que está programada la actuación, que son las 11 de la noche, sino el problema es que el montaje de Rafael es muy amplio, necesita muchísimo tiempo para la preparación de todo el espectáculo y si llueve por la mañana o llueve por la tarde sería inviable que diese tiempo a que todo estuviese organizado, a que todo estuviese preparado para poder tener el escenario en condiciones y con las necesidades que exige este tipo de actuaciones. Rafael hay que reconocer que nos ha dado todas las facilidades del mundo, nos ha dicho que por fuerza de causa mayor como en la lluvia podemos modificar la fecha del concierto de una forma desinteresada, sin coste adicional para nosotros a través de su contratación y el concierto de Rafael se aplaza, es una modificación de fecha para el jueves día 8, día de Extremadura. Se mantiene la hora a las 11 de la noche y desde el ayuntamiento agradecer el esfuerzo que supone que un artista de este tipo pueda modificar la fecha y con tan poco tiempo de antelación y agradecer personalmente además que no nos haya puesto ningún tipo de problema. Rafael tenía un contrato firmado, él iba a cobrar independientemente de que actuase o no actuase por motivos meteorológicos y él, un hombre que lleva tantísimo tiempo en el escenario, que tiene tantísimo recorrido artístico, que acceda a estos cambios de fecha, a estos cambios de última hora, por actuar en un sitio en el que no ha actuado nunca, que siga teniendo esa ilusión por su trabajo, sabiendo que la ciudad de Trujillo se ha volcado con su actuación y con su llegada a nuestra ciudad, pues siempre es muy gratificante y para mí sorprendente y muy agradecido. El resto de fechas no se modifican, la zarzuela de esta noche no se modifica y el concierto de raya real tampoco. Las previsiones que tenemos, los informes que tenemos de la Agencia Estatal de Meteorología así nos lo indican, nos dicen que esta mañana está el cielo nublado con alguna lluvia débil, pero que a partir de las dos de la tarde pues va a clarear y no va a haber lluvia durante el momento de la zarzuela. Y con raya real sucede una cosa parecida, por la mañana llueve muy débilmente, llovizna y por la tarde pues daría tiempo. La diferencia fundamental de Rafael al resto de días es que Rafael el montaje que lleva es mucho más grande, entonces todo ese tiempo que necesitamos para su montaje es mucho mayor que el que necesitamos para montar la zarzuela o el que se necesita para montar raya real. Insisto, no es el problema que llueva a la hora de la actuación, sino es el problema que llueva durante la preparación de los escenarios. Por eso tenemos la opción de que aunque llueva esta mañana, esta tarde, si no sucede nada imprevisto, pues se podrá realizar la zarzuela y se podrá realizar el concierto de raya real. Si las condiciones meteorológicas cambian y se suspende y comienza a llover o cualquier otro imprevisto, se suspendería. No tenemos opción de la zarzuela y de raya real modificar las fechas. No tenemos fechas posibles ni nosotros ni los artistas con los que hemos hablado. El tema de Rafael es un caso especial. Creemos que merecía la pena hacer ese esfuerzo, ese esfuerzo extra que evidentemente al ayuntamiento como institución municipal le va a conllevar, puesto que todo el montaje necesita, toda la colocación de la silla. No olvidemos que el concierto joven el día 7 no necesita silla, hay que desmontarlas y volverlas a montar. Todo ese esfuerzo extra que nosotros vamos a hacer está dentro de la planificación que nosotros teníamos hecha con cualquier posibilidad de que esto pudiera ocurrir. Llevamos 15 días viendo todas las previsiones y ante estas circunstancias nos vemos en la tesitura de decidir qué hacemos, si suspendemos, si se suspende definitivamente el concierto de Rafael o buscamos una fecha alternativa. Yo creo que por la acogida que ha tenido por parte de la ciudad de Trujillo, por la expectación que ha generado por la venta de entrada, que ha sido un éxito, pues tenemos que decir que creemos que merecía la pena hacer ese esfuerzo extra de modificar la fecha y así ha sido. El concierto de Rafael se modifica la fecha para el jueves, día 8 de septiembre a las 11 de la noche en el patio de Armas. Tengo que decir además que no hay ningún problema con aquellas personas que tengan que devolver la entrada. Si alguien se había adquirido la entrada de Rafael para asistir a la fecha a la que inicialmente estaba programada, no hay ningún problema. A partir de mañana, jueves, día 1, en el ayuntamiento se devolverá la entrada para todo aquel que no pueda asistir el día 8 o que no quiera asistir al día 8. Esas mismas entradas físicas van a servir para el día 8. Es decir, si alguien quiere ir a Rafael el día 8 de septiembre no tiene que hacer ningún trámite, no tiene que venir al ayuntamiento, no tiene que hacer absolutamente nada. Esa misma entrada física que él tiene le va a servir para acceder al castillo el día 8 de septiembre. Desde aquí decir que hay causas, hay motivos que escapan a nuestro control. Evidentemente el tiempo es una de ellas. Nosotros desde la Concejalía de Festejo hemos intentado ser lo más previsores posibles. Cuando hoy, a escasas horas de que el concierto se desarrollase, hemos intentado buscar una medida paliativa, una solución a la posible suspensión total y creemos que por la información que estamos teniendo de los diferentes lugares, de las diferentes asociaciones que hemos tanteado, no debería haber ningún problema. Reiterar que quien quiera devolver la entrada lo pueda hacer a partir de mañana en el ayuntamiento. Sí, nosotros vamos a hacer una tarea de información que gracias a vosotros va a ser mucho más ágil, ¿no? A través de vosotros se va a enterar muchísima gente y el grueso de la población se enterará a través de los medios de comunicación locales. A partir de ahí vamos a intentar poner la información en todas las redes sociales, en la página web. Vamos a tener diferentes informadores en el castillo durante todo esto, durante hoy, esta noche y mañana. En principio, seguramente, pues haya alguien que pueda acudir ese día sin que haya ningún, sin que se haya enterado, pero creemos que la mayoría de la gente sabrá antes de que llegue mañana, mucha gente va a repetir la zarzuela, mucha gente que ha escribido la entrada de Rafael también ha escribido la entrada de la zarzuela y ese grueso se enterará de que el día de Rafael está, tiene una modificación de fecha para el jueves día 8. La venta de las entradas, ayer quedaban casamente 100 entradas, yo luego ya esta mañana no sé cómo está yendo la venta de entradas, pero ese ha sido el plus que nos ha invitado a nosotros a hacer ese esfuerzo. La acogida ha sido extraordinaria, muy pocas veces se ha llenado el castillo a falta de la venta de las entradas que se venden en taquilla y ese esfuerzo, esas ganas que tenía la ciudad de recibir a Rafael, de ver el espectáculo, nos ha invitado a nosotros a hacer ese esfuerzo extra con toda la modificación, con todas las cancelaciones que conllevan este tipo de espectáculos. No olvidemos que todo el tema de ambulancias, voluntarios, acomodadores, pues tenemos que aplazarlo para el jueves día 8. Es decir, también que ese jueves día 8 también habrá una orquesta en la parte lateral del castillo, en el patio de San Pablo y la barra que debiera haber estado mañana, pero evidentemente por razones meteorológicas no puede ser. Los informes que tenemos nos hablan del 95% de probabilidad de lluvia en cada intervalo de hora. Es decir, quizás llegue el momento y a las 11 de la noche no llueva, pero si ha llovido a las 6 de la tarde, de 6 a 7, de 12 a 1, por ejemplo, se tiene que suspender igualmente. Por eso, ante esos indicios que indican claramente que no se va a poder desarrollar el espectáculo, creemos que es mucho mejor planificar, creemos que es mucho mejor intentar solventar esos problemas y modificar la fecha. Sí, lo he dicho en la primera parte. Hoy puede llover y esta noche puede llover y el viernes puede llover, pero las previsiones que nosotros tenemos, que no son nuestras, son informes de la Agencia Estatal de Meteorología, nos dicen que no, que esta mañana está nublado con llovina ligera y por la tarde no va a llover. Va a haber, claro, habrá nubes, pero no llueve. El montaje, tanto de la zarzuela como de Raya Real, es mucho más pequeño que el de Rafael, por eso, si llueve por la mañana, no sería óbice para que interfiriese en la actuación de por la noche. Bueno, pues el balance que nosotros podemos hacer de la concejalía de festejo es muy positivo. Nosotros, todas las actividades que teníamos planteadas, el rally multiaventura, el rally fotográfico que se realizó por la parte antigua, algunas actividades que incluso no estaban dentro de la agenda, pero que luego se incorporaron, como fue el Festival Música y Monumentos, si lo valoramos en términos de participación de la ciudad, es un éxito rotundo. No había ni una butaca libre en ninguno de los días. El primer día del festival había algunos huecos, quizás por esa falta de información, esa premura de tiempo que hemos tenido, pero a partir de ahí fue surgiendo el boca a boca toda la publicidad que nosotros hicimos aparte. Y el segundo día del Festival Música y Monumentos en la Coria fue un éxito rotundo, no había ni una sola butaca libre y lo mismo pasó el siguiente día en la capilla del Hospital de la Concepción, en la antigua casa de Duarte. Entonces, en cuanto a participación, en cuanto a acogida máxima y nosotros muy satisfechos y seguir trabajando en esta línea, mientras que nosotros sigamos manteniendo el diálogo con las asociaciones, si las actividades surgen de las asociaciones, al final las actividades son por y para la ciudad. Si surgen de la ciudad es mucho más fácil que la acogida sea favorable. También ha sido otra realidad todos los torneos del jabón, que son torneos que se organizan para las diferentes peñas de diferentes modalidades deportivas, también han tenido una muy buena acogida. Y esa es la esencia de las fiestas, que se movilicen primero los de nuestra ciudad, así están pensadas todas las actividades que proponemos, desde las actuaciones musicales o la zarzuela o cualquier tipo de actividad deportiva, y luego que seamos capaces de atraer gente a nuestra ciudad, pero las fiestas están pensadas por y para los trujillanos. Evidentemente, cualquiera que venga a la ciudad, que disfrute de esos días. Y los trujillanos, evidentemente, son hospitalarios y van a hacer que durante esos días, al menos, se sientan como un trujillano más. ¿Tú, sobre una punta, nos ha sorprendido ver una ornamentación atípica en la fiesta a las fiestas? Sí, pues las luces que se están poniendo por todas las zonas delante del ayuntamiento, que será la zona donde actúen las orquestas el lunes y el martes, el lunes, perdón, y el martes, sí, el martes, bien digo, lunes y martes, y luego la zona de la calle Tienda y calle Herrero. Es una iluminación que nos ha accedido el ayuntamiento en Albalmoral, de forma gratuita, es decir, no cuesta ni un céntimo de euro al ayuntamiento de trujillo. Evidentemente, el consumo eléctrico que genere durante su iluminación, pero son luces tipo LED, para que la gente tenga una idea, quien no lo sepa, está en torno al 10% de lo que cuesta la iluminación normal. Entonces, creemos que es una forma nueva de demostrar que algo ha cambiado en esta ciudad, de que la gente sepa que estamos en fiesta, nunca se ha puesto ningún tipo de ornamentación, ningún tipo de adorno, y creemos que en todos los sitios se hace, y que aquí debemos dar una señal de que alguien que no se haya enterado, alguien que pase casualmente esos días en nuestra ciudad, sepa que hay fiesta, y eso es una forma más de transmitírselo a todo el mundo.